Cómo está que vi, está vi, cómo está vi, ya Claro que sí Cómo está que vi, está vi, cómo está vi, ya Todos listos Cómo está que vi, está vi, cómo está vi, ya Vamos a agarrar a la muchacha Cómo está que vi, está vi, cómo, cómo está vi, ya Bueno, bueno Estamos todos listos Hay que mover cadera Ajá Así va y así es Con esta canción que te va a mover Y venga Cómo está que vi, está vi, está vi, ya ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya voy a ser terrible ahorita con la letra Quiero no oírme, aquí va la rima, check it Uno, dos, probando el micrófono ¿Y quién soy yo? El príncipe latino soy Y no me voy porque estoy produciendo, dirigiendo y poniendo todo en buen aspecto Bailando con esta música y letra Dedicando todo mi tiempo en hacer mi música buena Así es, así es, yo soy rapero, bilingüe, soltero y buscando Crear uno es increíble, ya volví, ya volví y todavía explicando Mueve la cadera, siempre estaré asegurando que estaré yo aquí No voy atrás, pero enfrente, no hay error y sin demor Bailaremos siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!